En el día de hoy estaremos visitando lagos, ríos y cascadas de la provincia de Panamá Oeste. Me encuentro aquí en el Parque Unión donde se celebran los famosos carnavales de Chitré. Nos encontramos aquí, todavía rizando el canopy. Llegado al Pozo Azul. A los turistas, vayan a Herrera. A esos panameños, capitalinos, que vayan a Herrera. ¡De Paso Pichigual!